Ya tenemos en porcentaje, por lo menos, los cálculos definitivos. Los compañeros nos han votado con un 78% de votos afirmativos. Digo, lo cual vuelve a poner sobre nuestras espaldas la responsabilidad de llevar adelante este apoyo que se viene repitiendo desde las últimas elecciones gremiales que hoy los compañeros demuestran haber compartido la preocupación que la Comisión Directiva de Atur ha expresado cuando decide que sus dirigentes encabecen la lista de consejero y apoyan fundamentalmente lo que yo creo que es una conciencia de unidad para que el claustro unido pueda seguir adelante en la defensa de sus derechos, la defensa de su conquista, pero también haciendo el aporte que por ese sentimiento de pertenencia que tenemos con la universidad, es el aporte que creo que debemos hacer a la universidad, en lo que todo indica serán momentos futuros bastante complicados. Justamente, por lo último que usted dice, el contexto nacional no es el ideal hoy. ¿Qué aporte, cuál va a ser la impronta de los nuevos consejeros superiores no docentes precisamente en ese órgano? Bueno, nosotros vamos a ir a trabajar junto con los otros claustros, nosotros estamos representando los no docentes en un órgano de gobierno de la universidad donde buscaremos ir construyendo mayorías, ir construyendo consensos y fundamentalmente me parece que las medidas que tenemos que tomar, si llegado el caso y siempre yo lo digo, ojalá que nos equivoquemos con esta visión que tenemos del futuro que nos propone el gobierno nacional, pero ir levantando trincheras para seguir manteniendo el funcionamiento de una institución que nosotros consideramos muy importante para el desarrollo social y económico de nuestro pueblo y nuestra nación.